¿Quieren el SRO? Bueno, CRO, qué facero que es este hijo de puta, eh Ads O sea, me encanta la onda del tema por cómo empezó, pero en esta notebook no se puede escuchar bien Escuchó muy mal el audio en mi notebook Ah, bueno, me voy a poner un saludo de acá Es muy corto el tema No, igual tiene como los bajos muy fuertes, los graves Es muy grave el tema ¿No? O sea, no es un problema de mi compu ni nada, es así el tema Está bueno, está bueno, pero es que jodido ¿Qué me volvería a pasar? Beso amargo, mi beso amargo Tú llámame, dime que me amas, que me odias, que me quieres en tu cama agarrándote el pelo Que no hay otra como tú Si no estás tú, no juego Desde luego, que te quiero Pero antes que nada quiero verlo brillar Tanta pelea, tanta mierda, se me acaba la paciencia Baby, ¿dónde estás? Ok, dame lo que quiero ver Otro no te puede tener Lo van a entender Lo que trae a esa mujer A punto de enloquecer Ok, dame lo que quiero ver Otro no te puede tener Lo van a entender Lo que trae a esa mujer A punto de enloquecer Tú llámame Si en el medio de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que alguien sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar Beso amargo, mi beso amargo Tú llámame Si en el medio de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que alguien sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar Beso amargo, mi beso amargo A mí personalmente mucho no me gustó Ese me gusta mucho más Reina de ese reo Tampoco me pareció malo Tiene como una onda muy rara Pero no me gustó No suena tan mal Pero es como que no sé No me llama la atención el tema No me... No me... Tipo... No sé, le voy a poner un 5 No me generó nada Pero el video está buena, verdad ¡Suscríbete al canal!